¡Hola a todos! Soy Jessie Queen y hoy jugaremos Juegos de Cartoon Network. ¡Ey, ey! El hermano mayor aquí soy yo, así que seré quien presenta. Aquí es el Quick Boy, yo bajo 1, 2, 3, y hoy jugaré al escuadrón de reciclaje en honor a mis amigos del arroyo. ¡Mira este mapa tan bonito, hermoso, bien hecho! ¡Sólo un verdadero artista podría hacer esta obra de arte! ¿Por qué dices eso? ¡Tú hiciste este mapa! ¡Incluso me robaste mis marcadores! ¡Pero estoy haciendo algo muy importante por aquí! ¿Tan importante que debes usar plumones con olor a manzana? ¡Es de menta! ¡Eso no es importante! Lo importante aquí es que en este juego jugamos con la legendaria Kelsey, mostrando todas sus habilidades de lucha. ¿Por qué un juego así, Craig? ¡La ves peleando todos los días! ¡Déjame jugar otra cosa! ¡Jessica, deja de empujarme! ¡Dije que tengo prioridad! Si no me dejas jugar, voy a contener la respiración hasta que me desmaye. ¡Me hiciste fallar! ¡Fallaste tú solo! ¿Acaso no sabes cómo jugar bajo presión? ¡No! Pero tengo que admitir que será un gran nombre para un reality show como los que ve mamá. ¡Gracias! ¡De nada! ¡Ahora le estoy entendiendo a esto! No soy una experta, pero no creo que dos vidas de tus cuatro sean un buen número. ¿Alguna vez has conocido a un guerrero ileso? ¿Alguna vez has conocido a un guerrero? ¿Y qué crees que es Kelsey? ¡Una alumna de primaria! ¡Una alumna de primaria guerrera! ¡Pero no entiendes! ¡Estás demasiado ocupada pensando en los Tonks! ¿Qué es eso? ¡Esa cosa que tiene flechas que suben y bajan y porcentajes y... ¡Acabas de ganar una habilidad! ¡Úsala! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Tree branch hits become unstoppable! ¡Ah! ¡Mejor la guardo! ¿Para qué? ¡Úsala ahora! ¿No? ¡Puede ser que la necesite más tarde! ¿Por qué no aplicas esa misma lógica a tu dinero de la mesada, Craig? ¿Por qué no aplicas esa misma lógica al dinero de tu mesada, Craig? ¡Mamá! ¡Craig me está imitando! ¡Mamá dice que tienes que dejarme jugar! ¡De lo contrario te castigarán! ¡Espera, Jessica! ¡Eso! ¡Enemigos derrotados! ¡Qué lástima por la cara del niño! ¡Kelsey no tiene piedad de sus enemigos! ¡Hablas como si fuera un monstruo! ¡Ah, eso! ¡Salvar al arroyo no se trata solo de derrotar a los malos! ¡Tenemos que ayudar manteniendo el lugar limpio y libre de basura! Mmm, espera un momento. ¿Sabes qué tipo de basura estás reciclando, Craig? Depende de la basura. Por eso hay latas. Puede ser papel, aluminio, plástico... No es eso de lo que estoy hablando. Quiero decir que golpeaste a otras personas, tomaste sus juguetes improvisados y ahora los estás enviando al centro de reciclaje. ¿Qué? ¿Crees que eso es justo? ¿Qué? Pero es que yo... ¿Crees que eso es justo, Craig? Pero yo... Sí... Este... Yo... Mira, si sigues con esos comentarios, le diré a mamá que fuiste tú quien perdió sus sandalias. ¡Pero yo no lo hice! Si me dejas jugar, entonces no lo hiciste. Con tu permiso hay que volver al juego. ¡Vamos, Jessica! ¡Tienes que admitir que este juego es genial! ¡Intenta jugar! Me gusta más el juego casual. No soy buena para los videojuegos. ¿Ya terminaste? No. ¿No lo viste en el mapa? Faltan varias fases. ¿Y ahora? Todavía no. ¿Por qué no intentas jugar tú también? ¡Ya basta con eso! ¿Otro especial para que lo guardes y nunca lo uses? ¡Y a ti que te... ¡Ay, Jessica! ¡Iba a usar eso en otro momento! Solo te estaba ayudando. ¡Estabas bajo de vida! Solo evita los ataques. Te dije que soy mala. Jessica, ya basta. Solo tienes que intentarlo. Aquí, déjame enseñarte. ¿En serio, Craig? ¿Este juego nunca termina? Llevo esperando un millón de horas y no saldremos de ahí. ¡Mi turno! Ya casi hemos terminado con el juego. Y además, solo esperaste cinco minutos. Eso equivale a un millón de horas de tiempo infantil. Ya tienes un episodio para ti mismo. ¡Exijo justicia! Lo correcto sería que yo jugara y tú solo miraras. Está bien, está bien. Siguiente. Si acaso pierdo esta fase, entonces puedes jugar. ¿Está bien? ¿Me lo prometes? Prometo. Dame el dedo. Está bien. ¡Ah! ¡Perdí! No puedo creerlo. Bueno, hiciste una promesa. Ahora es mi turno. Ay, por fin un pequeño juego decente. Administrar un food truck con ositos súper lindos. ¿Eso es lo que querías jugar? Ay, ¿cuál es el problema? ¿Poca violencia para ti? Oye, nada que ver. Tu idea está completamente equivocada. Es que no sé cómo jugar otros juegos. Pon atención, ¿qué juego tan genial? Fríes papas y luego pones los ingredientes que pide cada cliente. Después de eso, solo mira el color del dinero. Bien, parece difícil. No tienes que halagarme, Craig. Sé que no es uno de tus juegos complejos. Lo digo en serio. Aquí el desafío es controlar el tiempo de cada cliente, seguir poniendo papas nuevas todo el tiempo y debes prestar atención a cada ingrediente. El tiempo es dinero, Craig. Tu habilidad para realizar múltiples tareas es impresionante. Me gustan más los juegos de aventura y acción, pero estoy dispuesto a descubrir nuevos estilos. ¿Más acción y aventura que en el mercado laboral como inversionista en el sector de alimentos? Ja, ja. Bien, Craig. Bien. Vamos a mi compresura, ¿qué quiero hacer ahora mismo? Muy bien, esos serían cinco números unos, un número dos, tres pasteles de carne, una malteada de carne y una empanada gigante, ¿cierto? Si jugaste algunos juegos como esos, estoy segura de que tu base junto al arroyo estaría en mejor forma. ¿Cómo? No sé, pero estoy segura. Uno con pepperoni, uno completo y otro completo. ¡Ay, qué gente tan hambrienta! ¿Qué son todos esos ingredientes al fin de cuentas? No sé, pero papá siempre dice que hay ciertos restaurantes donde es mejor no saber los ingredientes. ¡Ocho hamburguesas de la más suculenta y suave carne exclusivamente modificada en nuestros laboratorios! Rellena con una deliciosa barra de mantequilla, 12 rebanadas de queso sintético, escama de pescado frito, lechuga en polvo y mayonesa mega dietética en un pan oscuro de torresno tostado. Soy yo, los clientes están cada vez más apurados. ¿No me ven cocinando delante de ellos? Creo que tiene que ver con una pausa para el almuerzo. Papá dijo que es un momento en que todas las personas salen del trabajo, todas vestidas igual, solo para hacer fila en un restaurante y bloquear la acera caminando muy lentamente. Y claro, puede ser eso, pero también podría ser el final del juego y darle a tu hermano mayor espacio para jugar, ¿no? No es lo mismo, por supuesto que no. Esto es un negocio, Greg. Tengo un plan de 5 años, comprar mejores ingredientes, ampliar el menú, invertir en cosas y todo para aumentar los ingresos. Tenemos que vender más papas. Ajá, ajá, espera entonces. ¡Modo rápido, Greg! Oye, ¿cómo lo hiciste? Tengo mis secretos de hermano mayor. Ah, no, no es justo. ¡Mamá! ¡Greg está editando mi juego, no lo dejes! Casi conseguí dinero para comprar un mejor sartén. Tendré que jugar más. Claro. ¡Listo! No pares mi juego. Estoy feliz y enojada en estos momentos. Feliz porque tengo un sartén nuevo. Y enojada porque me estás cortando el juego. Creo que debiste haber gastado el dinero en lentes oscuros, cool. Por eso yo ya tengo 100 pesos ahorrados y tú no tienes nada. Pronto tendré dinero para una bicicleta nueva y tú solo tendrás chatarra. La basura de un hombre es la basura de otro hombre, ¿ok? ¿Qué? ¿O será el tesoro? El tesoro de un hombre es la basura de otro. Bueno, no importa. Tendré basura, pero al menos no estaré aburrido. ¿Cuál es el problema con esta gente? Preparo todo lo que tienen delante y se apresuran cada vez más. Soy mala en este juego. Tengo una idea. ¿Por qué no jugamos un juego multiplayer? Yo contra ti. Eh, no, no sé. Soy mala. Ya basta, Jessica. Estoy seguro de que lo harás bien. Ay, ¿por qué siempre tiene que ser juego de lucha? ¡Me humillarás! Al menos es un juego que podemos jugar los dos. Puedes elegir el personaje que quieras y yo elegiré uno al azar. Y acabemos con esto. Claro que escogeré a Robin, ¿eh? Tiene cosas tan interesantes. ¿Qué te posees? Es la diferencia entre tu saldo de préstamo y el valor de mercado de tu propiedad. Si vendiste tu propiedad y le pagaste al banco, el valor de tu capital es con lo que te marchas. Cuando con... Da igual que tenga cualquier cosa interesante. Lo que importa es si se puede vencer a tu hermano mayor en esto. ¡Eso! ¡Oh! ¡Conseguí dar un golpe! ¡Ahora dos! Necesito más que eso para ganar, ¿sabes? ¡Tres, cuatro, cinco golpes! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Volverá! Estoy esperando, Craig. ¡Oye! ¡No puedes disparar estrellas, ninja! ¡Ah! No lo puedo creer. Al menos tengo otra oportunidad de ganar aquí. Solo estoy esperando a que empieces a jugar en serio. ¡Es demasiado fácil! ¡Graciosita! No dejarás que toda esa arrogancia llegue a esa cabezota. ¡Ey! ¿Quién es la cabezona, Craig? ¡Eres tú! ¡No lo estoy! ¡No! ¡Eres tú! ¡Ya basta! ¡Voy a elegir la mamá! ¿Quieres saber algo? ¡Di lo que quieras! ¡Tú eres el que está perdiendo! ¡Puedo voltear el juego en cualquier momento! ¡No es lo que parece! ¡No he recibido un golpe tuyo! ¡Estoy esperando la apertura correcta! ¡El momento ideal! Pensé que tenías más iniciativa que eso. ¡Ay, no! ¿Yo gané? ¡Estaba con el personaje equivocado! ¡Ahora con Cyborg voy a detonar! ¡Lo sé! ¡Mira qué Cyborg tan genial! ¡Nada jugará mejor que una máquina recreativa! ¿Qué tal una máquina recreativa rota? No, pero una máquina recreativa voladora hace mucho daño. Craig, creo que deberías rendirte. Robin es mucho más fuerte e inteligente que Cyborg. ¡Tras fuerte! ¿Qué estás haciendo? ¡Au! ¡Oh! ¡Ahora verás! ¡Tonte muy confiada, eh! Cyborg está hecho de metal, tiene una gran fuerza, dispara rayos, es una computadora y le gustan las hamburguesas. ¡No hay manera de perder con él! Y Robin es un líder, entiende de finanzas, sabe acrobacias y peleas y tiene un cabello perfecto. ¡Ay, vamos Cyborg, vamos! ¡Vamos, Robin, vamos! ¡Ahora vamos, eh! Mira, Craig, no quiero decepcionarte ni desanimarte, pero ya gané un partido y una ronda. ¿Estás segura de que quieres continuar? ¿Estás segura de que vas a ganar? ¡Perfecto! Creo que alguien aprendió a tocar. Así es, y no fuiste tú. Estás cayendo todo el tiempo bajo el mismo temita de Robin. Sí, lo sé, pero también estoy tratando de encontrar la brecha para soltar algunos rayos. Hasta me detendré para darte una oportunidad. ¡Ay, no! ¡Eso es muy aburrido! ¡Uf! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Está todo normal! ¡Es que me había detenido! Debe ser, eh, un bug. Editor, ¿sería tan amable de reproducir el menú de este juego, por favor? ¿Qué es esto, Craig? Tú... ...solamente querías jugar solo y por eso me engañaste. ¡Estás equivocada! Bueno, está bien, no del todo. Estaba realmente interesado en un single player. Pero no fue porque quisiera jugar solo. No soportaría verte decir que juegas mal sin intentar saber si es cierto. Quería que me ganaras para que tuvieras más confianza en tus habilidades. ¡Me engañaste! ¡Lo sé! ¡Y lo siento! ¡Pero créeme! Si lo intentas, serás una jugadora increíble en el juego que quieras. ¿Te lo juras? ¡Te lo juro! ¡Eres un tonto engreído y estoy muy enojada! Pero muchas gracias. ¿Entonces jugamos otra cosa? ¡Por supuesto que no! Como ella no quiere jugar, sigo solo el viaje de Kelsey. ¡Oigan! ¡Tomen esa, delincuentes! ¡Aaah!